Yo no puedo ser el amor, no sé el que quiero Y ya seguir mintiendo, yo no quiero ver Y ya seguir mintiendo, yo no quiero ver Y ya seguir mintiendo, yo no quiero ver Yo no quiero ver Y ya seguir mintiendo, yo no quiero ver Y ya seguir mintiendo, yo no quiero ver Y ya seguir mintiendo, yo no quiero ver